Mamá la negrita, se le sale en los pies la cunita y la negra mece, ya no sabe que hacer. Mamá la negrita, se le sale en los pies la cunita, se le sale en los pies la cunita, se le sale en los pies la cunita. Y si no drumis, yo te trae un babalao, que da pa'u pa'u, tu drumis negrita, que yo va a comprar nueva cunita. Que va a tener, capite, que va a tener, cascabe. Si tu drumis, yo te traigo un mamey muy colorao, y si no drumis, yo te traigo un babalao, que da pa'u pa'u. Tu drumis negrita, que yo va a comprar nueva cunita. Que va a tener, capite, que va a tener, cascabe. Que va a tener, cascabe. Gracias. 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 Gracias.